hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo sobre un top 6 de fragancias elegantes y esto fue a petición de un suscriptor muchísimas gracias y considero estas fragancias de diseñador como fragancias que se van a acentuar en un perfil de una persona que va a un trabajo de una forma casual pero que llama la atención de una forma elegante y por eso escogí estas seis fragancias y quiero empezar diciendo que empecé desde una fragancia de un rango económico hasta una fragancia de un rango más alto porque en el mundo de las fragancias siempre tenemos unas opciones geniales desde lo más cómodo en precio hasta un poco más alto y hoy quiero hablar como número 6 de zara tobacco collection rich warm adictive esta fragancia bastante buena por el precio que se puede adquirir ha acentuado un aroma a coco como a miel acentuando un toque dulce pero no sofocante una fragancia muy considerada por elegancia cuando vamos a un trabajo acentúa muy bien sus notas y sobre todo una sensación de entre coco y miel bastante exquisito en muy pocas fragancias he logrado sentir lo que en rich warm adictive de zara he podido percibir siento que es una fragancia muy misteriosa pero a la vez muy cautivadora que llama muchísimo la atención y por su precio es un ojo adquiere esta fragancia es una fragancia que también se va a posicionar muy bien como rango de calidad y precio de esta fragancia de rich warm adictive la pueden adquirir alrededor de los 27 dólares lo que son los 100 ml pero su calidad puedo decir de que está en un ranking de 9 de 10 es muy buena fragancia de muy buena calidad sarah rich warm adictive siguiente fragancia qué es bastante elegante ya un poco más especiada blueberry man in black una fragancia más especial pero que en el olfato de cualquier persona se hace sentir y se hace una presencia para los que te están viendo porque porque acentúa sus notas cálidas especiadas muy profundamente es una fragancia que va a durar bastante bien en la piel de una persona tanto en piel seca como piel grasa va muy bien posicionada para cualquier tipo de piel también es una fragancia que la podemos utilizar elegantemente ante cualquier trabajo ante una reunión ante una fiesta ante una boda o ante una un casamiento vulgar y men in black va a ser una fragancia fenomenal en ese ranking de tipos de fragancias elegantes es una fragancia que dura bastante bien en cuanto a performance longevidad 879 horas muy fácilmente con una estela que puede ser moderada o pueda ser pesada según las atomizaciones que logremos darnos con esta fragancia 6 a 7 atomizaciones y vamos a tener una estela que va a lugar ser muy pero muy penetrante muy pesada vulgar y men in black siguiente fragancia me parece muy elegante muy muy elegante y es versace wood no es una fragancia fenomenal de esta fragancia no tendría palabras para describir para describirla pero lo primero que se me viene es una fragancia de calidad de tom for muy fácilmente es una fragancia que puede competir altamente bien con tom for wood wood siendo muy igual un 95 a 99 por ciento de similitud tanto en performance como en longevidad y estela cuando hablamos de performance nos vamos a referir a la relación que tiene la fragancia en nuestro ph de nuestra piel generando un equilibrio pero a la vez una fórmula que va acentuada en nuestra piel que va dando los toques en las notas de fondo de salida de corazón y no siendo una fragancia equilibrada tom for un or se posiciona bastante bien por muchas personas y si nos damos cuenta en el mundo de la perfumaría de la perfumería en eeuu esta fragancia casi no la venden y todo es porque se asimila tanto a wood wood de tom for que las personas se aplica en esta fragancia y muchas personas pueden venir y decir hoy utilizaste wood 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 de tom for y fácilmente él puede decir sí y ellos se lo van a creer es una fragancia muy bien posicionada muy similar a tom for wood wood por un mejor precio 40 dólares los 100 ml bastante bien tom for wood noir siguiente fragancia ya oriental y especificado para ambientes donde queremos llamar la atención pero de una forma no tan sorprendente sino más bien logramos pasar y se percibe un aroma que va a ser totalmente pero totalmente diferente y es que a quien no le gusta oler diferente a todo mundo estamos acostumbrados a ver tantas fragancias de diseñador y más en países de latinoamérica donde a veces nos cuesta conseguir las fragancias porque sus precios son tan altos por los impuestos pero en una sas y dar el pure home encontramos una fragancia oriental exquisita y no vamos a tener un aroma similar ni masificado es una fragancia bastante buena por lo menos a mí me cautiva el olfato y me deja una sensación de una fragancia muy penetrante en eso especiado desde un inicio pero combinado con algo que va a ser aromático muy fuertemente no es el típico especiado que nos vaya a dar una molestia en el olfato tan profundo es una fragancia que va evolucionando conforme conforme a las horas teniendo aromas muy diferentes escalonados entre los minutos las horas el secado la profundidad de la fragancia como lo usamos donde nos lo aplicamos en qué tipo de situación la usamos si de noche si de día en otoño en invierno o de noche esta fragancia cada vez que me la aplicó me da tantas sorpresas y me genera bastante cumplidos porque es una fragancia oriental muy diferente a todos rossacic direct pure home definitivamente es una gran opción una fragancia muy elegante para no pasar desapercibido con esta fragancia si logramos a remarcar nuestra personalidad siguiente fragancia de la casa de hugo boss y es bottle oud esta fragancia me genera una expectativa tan alta de lo que es un oud con un toque de vainilla pero más suave y más equilibrado no es la típica fragancia donde se va a acentuar la vainilla como luz tan genéricamente aquí logramos encontrar algo más natural aunque sé que cuesta hacer fragancias de este tipo pero esta fragancia de boss bottle oud se ha posicionado por ser una fragancia elegante en el mundo de las fragancias porque la podemos utilizar bodas reuniones tanto de amigos como de negocios como entrevistas televisión personas que trabajan en restaurantes como gerentes personas que trabajan en bancos personas que trabajan haciendo reuniones personas que trabajan con entidades de gubernamentales diplomáticos diputados cualquier persona puede utilizar esta fragancia para llamar la atención y tener un aroma elegante un aroma diferente un aroma que va a cautivar que sobre todo nos va a hacer remarcar de muy diferente aromas a los que están acostumbrados las personas a percibir totalmente es una fragancia con un performance genial que puede ir desde las 7 hasta 9 horas también dependiendo el ph porque si varía entre las pieles entre las pieles secas y las pieles grasas puedo decir que en piel seca 5 horas pieles grasas 6 7 9 horas muy fácilmente fragancia muy exquisita de la casa de hugo boss bottle y un flanker bastante bien de la normal bottle siento que es una fragancia más acentuada para otoño invierno y de noche y días casuales pero de oficina donde se usa mucho el aire acondicionado hugo boss bottle siguiente fragancia con ford no vaya fragancia para remarcarla como número uno en muchos tops es una fragancia que si no logramos conseguir la línea de tom ford de patchouli absolute oot wood tom ford wood logremos conseguir tom ford wood tom ford nor extreme o tom ford nor porque su aroma es muy diferente también a muchas fragancias ese toque abanillado pero un fresco especiado que va a llamar la atención de cualquier persona hace que esta fragancia se remarque bastante bien porque es una fragancia que conforme van pasando las horas su evolución va haciendo que sea una fragancia muy diferente en un entorno de aura de aroma tan distinto a muchas fragancias es una fragancia que no es equilibrada en el sentido que va evolucionando y generando aromas de distinta categoría y de distinta forma y eso lo vamos a lograr percibir cuando ya tenemos un olfato más avanzado en el mundo de las fragancias por eso tom ford nor extreme muchas personas la compran y se quedan como una fragancia favorita de ellos por ser una fragancia tanto de una casa muy prestigiosa de tom ford que no está alrededor del precio de estas fragancias sino más bajo los 100 dólares lo que son unos 100 ml y por eso se va a posicionar como una fragancia que se puede adquirir y que es muy deseada por muchas personas es una fragancia que recomiendo al 100% a un precio de 100 dólares es una fragancia que prácticamente nos va a salir a un dólar el ml pero logramos conseguir buen performance estela longevidad y sobre todo la calidad de la fragancia por un dólar el ml considero que es una fragancia bastante cómoda en precio pero también tenemos que tener anuentes que aunque sea una fragancia de tom ford si va a haber cierto grado de similitud entre la línea privada de tom ford con la línea como de diseñador de tom ford pero su calidad excesivamente alta tom ford no extreme posición número uno para fragancias elegantes y amigos cualquier consulta de estas seis bellísimas fragancias escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego un saludo